Si valgo madre, pues ya vale madre De eso se trata todo este desmadre Círculo ya preparado, ya preparándome para el círculo porque... ¡Cabrón! ¡Oh! ¡Chinga la madre! ¡Aaah! ¡Chinga la madre! ¡Chinga la madre! ¡Oh, shit! ¡Si le puedo ganar! ¡Ay, güey! ¡No le puedo ganar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Ese es un boss? ¡Wow! Se tarda mucho para los golpes ¡Oh, shit! ¡Uf! Me dejó vivo ¡Oh, diablos! ¡Diablos! 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 No, no le voy a ganar Voy a valver madre Bueno, tal vez, tal vez, tal vez ¡Tal vez, tal vez, tal vez! ¡Si! ¡Si le puedo ganar! 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 Oigan Ah, que pendejo No la tiré Con que no me mate Ah, idiota No seas pendejo Cabrón, 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 cabrón Ya me falta poco Oh, diablos Wow Oh, que bien Ya se acabó No estaba tan difícil Bueno, no estaba fácil Estaba fácil para las personas novatas como yo No estoy temblando, sigo temblando Pensé que valdría madre Imagínate, valer madre tan rápido Nomás empieza de guau Estuvo chingón Le gané, le gané Eh, le gané Ok, entonces ya Ya le gané a la bestia Al primer jefe Creo que ese es el primer boss Y pues, qué chingón Sí le puedo ganar Ay, güey No le puedo ganar